Hola chicos y chicas, bienvenidos a esta es la guía número 14. El primer ejercicio de la guía es un ejercicio de práctica de lectura de negras, corcheas, semicorcheas y silencios de negra. Vamos a tener entonces un vídeo, quiero que lo vean primero y vayan siguiendo la lectura. Por favor traten de seguir las indicaciones para que sea fácil entender el ejercicio. Van leyendo y en la segunda parte ustedes van a tocar. Tengan en cuenta que los dos primeros compases son en silencio y lo otro que deben tener en cuenta es que la parte de arriba donde dice palmas es lo que nosotros vamos a tocar con nuestras palmas y lo que suena en la parte de abajo que es la caja china va a ser el metrónomo. Ese no lo deben leer, solamente escúchenlos. que no lo deben leer, solamente escúchenlos. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Debes escribir en tu cuaderno este ejercicio y en los compases vacíos vas a escribir lo que te inventaste. Luego que a eso le tomas una foto y me lo envías. Y también debes tomar un video. Puedes usar este tutorial sonando de fondo. Entonces primero lees el ejercicio. Luego lo tocas y lo lees obviamente. Tercero graba un video mostrándome tu proceso y tómale una foto al ejercicio escrito en tu cuaderno y me lo envías. Antes de enviar su video deben escribir lo que se van a inventar. Yo les mando mi partitura la van a ver y ahí están los espacios para que ustedes escriban su invención. La escriben y la estudian y ya se graban cuando ya la tengan escrita. Un y dos y. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos y un, y dos. Seis. Un, dos, un, dos, un, dos y me toca mi. Un, dos, un, dos, un, dos y un, dos. Un, dos, un, dos, un, dos y dos. Un, dos, un, dos, un, dos y un, dos. Muy bien. Repítanlo mucho. Hasta que sientan que está seguro. Cuando ya esté seguro ponen el audio. A continuación. No. Tampado mucho. Ahora si te quiere ser seguro. A continuación. Bien. Mira muy bien. Vamos a seguir. Como. ließlich. Vamos a seguir. Adiós. Vamos a seguir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos usando los sonidos que hemos venido trabajando en las guías anteriores. El primer sonido es un DO, entonces fíjense que hay un numerito abajo encerrado en un círculo. La cuerda significa la cuerda, cuerda 2. Y al lado de la negra está el 1, que significa que se debe hacer en el primer traste. Arriba hay una I. Esa I significa que con la mano derecha debes tocar con el dedo índice. Entonces recuerda, el número encerrado en el círculo es la cuerda. El número que está al lado de la figura es el dedito y el traste. Y la letra que está encima es la mano derecha con la que debes tocar, dedo índice o dedo medio, M. Primero está el DO, luego el SI, se repite el DO y se repite el SI. Segundo compás, un LA y un RE. Son dos blancas. Siguiente compás. Se repite lo mismo que en el primero. Un DO, un SI, un DO, un SI. Cuarto compás, un LA, que es una redonda y dura cuatro tiempos. Siguiente pentagrama. Otra vez igualito al primero. DO, SI, DO, SI. Siguiente compás, un LA y un RE. Igualito al segundo. Y el siguiente compás es un SOL. Luego un RE. Otra vez un RE. Otra vez un RE. Y termina con un SOL. Es una redonda. Vamos a hacerlo entonces con metrónomo. Vamos a trabajarlo a 80. Cuatro tiempos. Yo tengo el metrónomo cuadrado en cuatro tiempos. Porque el ejercicio está en cuatro cuartos. Cada pulso es una negra. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Vamos a leerlo primero con la voz, rítmicamente. Sigan la lectura, por favor. Dice, un, dos, tres, cuatro. T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T y a las blancas TA y pues la redonda va a ser un TA más largo. Dos, tres y... Ahora sí vamos a leer los sonidos, obviamente primero estúdienlo muy despacio y luego sí lo hacen a esta velocidad. Un, dos, tres, cuatro... Dos, tres, cuatro... Fíjense que yo dejo sonando la redonda y las blancas, ¿sí? Yo no hago que la blanca se haga... No, dos, dos, y la redonda, dos, tres, cuatro... ¿Sí? Denle a cada figura la duración que tiene que ser. Ahora toca tú la melodía y yo te la voy a acompañar. Hagámoslo al mismo tiempo, ¿sí? Acuérdate, primero estúdiate muy bien la melodía para que no te equivocas. Un, dos, tres, cuatro... Cántala conmigo. Do, si, do, si, la, re... Do, si, do, si, la... Do, si, do, si, la, re... Sol, re, re, sol... Orquesta Filarmónica de Bogotá, más cerca de ti. Alcaldía Mayor de Bogotá.